Es horrible esta casa, es horrible. No soporto. Pido ayuda a Soraya, por favor, que me ayude. Que me ayude, que libere esta casa. Y esta entidad es la que está lanzando los objetos a la familia. Vamos a cerrar el portal. Espera. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el momento que Soraya ingresó a mi habitación, de verdad me quedé demasiado sorprendida porque me dio detalles específicos de una cama en particular donde a mi papá le gustaba ir a descansar. A mi papá le gustaba justamente salir de su cuarto, hacer cualquier actividad, pero irse a esa cama a descansar y fue lo primero que ella me señaló. También me habló de cómo le dicen a mi papá. Mi papi se llama Marcos, pero nadie le llama Marcos. Todo el mundo lo conocía a mi papá por Rubén y me dijo, ¿no? Tu papá se llama tal, pero no le dicen así, le dicen Rubén. Me quedé totalmente sorprendida, la verdad. Y más aún cuando me dijo particularidades, ¿no? Sobre su lunar. Mi papá tenía un lunar bien marcado en el rostro, una sonrisa hermosa también. Y bueno, mi papi, por más de que no tenía Parkinson, tenía un temblor muy marcado en sus manos y fue otra cosa también que me sorprendió, ¿no? Porque me decía, tu papá me está hablando, pero le tiemblan sus manos. Entonces, cada cosa que yo iba escuchando, la verdad me sorprendía cada vez más. Y bueno, ya cuando mi papi, por medio de Soraya, se ha dirigido a mí, diciéndome de que por qué ya no quiero avanzar y no quiero continuar con mi trabajo, la verdad me sorprendió mucho porque de un tiempo a esta parte le he quitado mucha importancia a mi trabajo y él a través de ella me dijo, continúa, porque es lo que más te gusta hacer. Tienes que continuar. Y por él lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y de verdad, estoy de verdad totalmente sorprendida. También me marcó en el espacio donde descansa mi hijito, que ahorita no está, mi hijito está de viaje y sabe que es mi preocupación, mi dolor de cabeza, como se dice. Y me dijo que no me preocupe, que él siempre está con él. Y así que yo estoy de verdad muy agradecida con Soraya de Los Ángeles por esta conexión que ha tenido con mi papá y poder haber sentido esas cosas que mi papá me ha dicho directamente. Creo que la persona que más sufre en esta casa es la que duerme acá. Vamos a ingresar acá. Hay muchas cosas que en este cuarto se condensan, ¿no? Alegría, tristeza. También es un cuarto donde habita el señor Rubén porque así le gusta que le diga. Pero hay mucha tristeza aquí. Muchas situaciones dolorosas. O la persona que duerme aquí está muy confundida, está muy triste. ¿Quién más está acá? ¿Quién duerme acá? Yo. ¿Y cómo te sientes tú? ¿Por qué tanta tristeza he sentido aquí? Porque yo no sé si, o sea, yo siempre le digo a mi mamá y a mis hermanas que yo cada día que pasa con la partida de mi papá, en vez de sentirme más calmada, me siento más triste cada día. Tú eres la más fuerte, pero sin embargo, por dentro estás de pedacito. Sí. Será porque lo tuve acá a él en sus últimos días, lo tenía en esa cama. Ahí yo lo cuidaba todos los días, en la mañana, en la madrugada, en las noches. Él te agradece, te agradece porque tú cambiaste mucho, porque era muy difícil, ¿sí? Sí, cambiaste mucho y él te agradece porque le demostraste muchas cosas, muchas cosas y tal vez nadie mejor que tú lo comprendías. Nadie mejor que tú. Él no quería que las otras personas lo atiendan. Más que tú. Sí, quería que yo lo atiendan. Es que dice, nadie mejor que tú me comprendía. Nadie mejor que tú sabías cómo era. Él era muy vergonzoso también. Sí, demasiado. Muy vergonzoso. No quería que lo vea. Al principio, cuando se enfermó, no quería siquiera que yo lo acompañe al baño, a ayudarlo, ¿no? Muy vergonzoso. Pero de ahí se acostumbró, creo, a que yo nada más lo hago. Entonces, no quería que nadie entre. Cierra la puerta. Solamente tú. Pero tú llorabas. Cuando él se dormía, tú llorabas mucho. Y él te escuchaba, pero no te decía nada. Pero él dice que ya debes de parar de llorar, porque sí, es algo como que te aborda. Y tú lo sientes, tú lo sientes a tu padre. Hace un momento me lo dijiste. Sí. Él está acá también, porque no he entrado en esta habitación porque quería que entre al final. Mira cómo es, ¿no? O sea, dijo, no, al final, con ella, ella es muy especial. Ella es muy especial para mí. Y al final vamos a hablar con ella. Y él está muy agradecido contigo. Él lo usaba como un chorcito, ¿no? El chorcito, me habla de un chorcito. Sí, sí, él usaba un short, siempre usaba su short, un short beige. Siempre usaba ese short. Él, a pesar de que está en el otro plano, ya no sufre. O sea, ya no tiene esa angustia, ¿no? Porque él tenía miedo también a morir. Sí, te imagino. Tenía miedo. Y se armaba de valor para no transmitirlo. Pero él, cuando cruzó, sintió paz, sintió alivio. Y ya no siente esa desesperación. Porque él se desesperó mucho. Demoró, ¿no? Para fallecer. Demasiado. Le dieron, ya nos dijeron que mi papá no iba a vivir, que le quedaba poco. Pero él se demoró bastante. Nos dijeron, de repente, en una semana sí se demoró meses. Y no partía, y no partía. Y yo le hablaba. Porque ya en el último él no hablaba. Por eso es que siempre no todo esto. Acá estaba, ¿verdad? Sí, acá estaba en esta cama. Y yo dormía, él dormía ahí. Yo dormía acá al costado. Entonces, ¿qué hacía? Yo juntaba mi cama con la de él y dormía agarrándole la mano. Agarrándole la mano. Siempre dormía él. Él me buscaba la mano en las noches. Entonces dormíamos así, agarrados de la mano. Por eso él me trajo acá. Y por eso pude percibir esta tristeza que a ambos le embargaba en ese momento, ¿no? Porque ha sido muy prolongado su sufrimiento. Y él sabía que tenía que soltar. Porque ese miedo también dice que impedía que él pueda trascender. Ese miedo a dejarlas solas, a dejarlas desprotegidas. Porque cada una es un mundo. Cada una es una historia. Y él nunca pudo entenderlas a todas, dice. Nunca. Él quiso entenderlas, pero nunca pudo. También te pide perdón por eso. No. ¿Qué me va a pedir perdón si mi papá ha sido tan bueno? Un ángel. Pero te pide perdón porque él tenía tanto por dar. Y se fue tan rápido. Tan... No estaba en sus mentes, en sus planes, irse, partir. Para ni uno, porque él estaba bien y de repente le metió esta enfermedad, le dio el cáncer y lo consumí tan poco tiempo. O sea, nadie pensaba que mi papá no iba a estar. Porque era un hombre muy sano. Su vientre lo tenía hinchadito, ¿cierto? Sí, bien elevado. Bien elevado. Bien elevado. Él no le gustaba, dice, verse así. Pero que ya ahora no le importa. Ahora no le importa porque ahora dice que está muy bien. Como que muy alegre también, ¿no? A pesar de tener su carácter también. Muy alegre. Siempre ha sido así. ¿Y a quién le agarraba el cabello? ¿A quién le acariciaba el cabello? ¿A tu mamá? Sí, a mi mamá. A mi mamá le acariciaba el cabello. Mi papá ha sido demasiado cariñoso. Sí. Muy cariñoso. Con todos, con todas, con todas. Con mi hermano varón, con todos, con todos. Muy cariñoso. Muy amoroso. Sí. Tenía también un problema con la dentadura. Sí. Sí, sí. Tenía problemas con la dentadura. Porque él quiere que sepan eso. Para que sepan que es él, ¿no? El que está hablando, el que está manifestándose el día de hoy. Hay que cambiar la posición de la cama. Hay que arreglar la casa. Hay que modificar las cosas para, de alguna forma, mover la energía también. Muy bien. Vamos a salir de este ambiente. Pido permiso. Señor Rubén, gracias por manifestarse. Realmente me siento conmovida, impactada. No sé siquiera cómo sentirme o cómo explicarlo. Porque a la hora que ingresamos a mi habitación, en la habitación, mi habitación, perdón, estuve con mi papá el tiempo en que él estuvo enfermo, sus últimos días, es como que él hubiera dicho a ella de que entre a la habitación último porque es una habitación muy triste. Y es verdad. Porque no hay día en que yo lo recuerde a mi papá sin sentirme triste. Y siempre cuando yo oro o hablo con él, siempre le digo que ya me va a pasar y que me perdone por sentirme así. Y ella me lo describió en su totalidad, ¿no? Y me dijo que mi papá paraba con un short, y es verdad, mi papá paraba con su short, con un short, si no me equivoco, medio crema. Y siempre paraba con ese short, me habló de su dentadura, que estaba mal, y es verdad, se le desencajaba la dentadura. Y me hizo recordar los últimos momentos en que estuvimos ahí, que yo lo cuidaba, y que me estaba muy agradecido. Y comunicarme con mi papá ha sido lo mejor que me ha pasado ahora último porque lo extraño mucho, pero le agradezco mucho a Soraya porque si no, no hubiera tenido la oportunidad de poder hablar con él o que él se comunique conmigo. Y le agradezco, y no sé siquiera cómo sentirme, pero muchas gracias. El dolor de cabeza. Sigo con dolor de cabeza. Se escucha que alguien habla. Se escucha como que susurran, que conversan. Son varias presencias. Hice conexión también con una mujer, pero la mujer pasó rápido. Como que estaba muy apurada. Este sitio de acá donde vamos a ingresar emana una energía que me bota. Que me bota. Vamos a ingresar yo, ¿no? ¡Wow! Quiero que enfoques cada parte de la cocina porque acá hay mucha energía atrapada y acá hay una entidad muy violenta y acá se desplazan los objetos. Sí, sí, de aquí. Tanto mi hermana como a mí nos han... A ver, cuéntame, cuéntame, Darenka, cuéntame. Cuéntame, Darenka, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Porque acá sí la energía está muy atrapada y está muy fuerte, acá la energía. Bueno, yo estaba en la sala. Tenemos la costumbre, bueno, por la economía, como siempre, de estar apagando las luces de los ambientes donde no estábamos. Entonces, solamente me acerqué, me acerqué para este lado y de acá me aventaron con violencia. Sí, un tupper. Un tupper de gordo, sí, y se abrió. Entonces, bueno, yo me quedé un rato paralizada, pero traté de decir como que... como que rezar o hablar en voz alta de que cualquier persona o alguien que no pertenezca a esta casa que por favor se retirara porque a mí sí me dio mucho miedo, lo cual no es usual porque yo no soy una persona muy temerosa en ese sentido, pero ahí sí, traté de vencer ese miedo y ya. Y después fue con mi hermana la mayor también, ¿no? Sí. Bueno, suelo venir a visitar a mi mamá seguido, pues, ¿no? Estaba en la cocina, acá, hacia acá, dándole espalda, cocinando, y sentí que alguien estaba atrás mío, ¿no? Pensé que era una de mis hermanas que estaba entrando. Pero luego de allá, del repostero de arriba, me han tirado hasta donde yo he estado el pomo de la pimienta. Desde ese repostero hasta donde estaba el pomo de la pimienta, así al suelo y todo regado, ¿no? Me cayó parte de mi espalda, entonces ya me asusté y salí, pues, ¿no? A contarles lo que había pasado. Ya. Entonces sí se siente eso de que alguien está atrás, ¿no? Entonces estamos siempre al sobresalto de que quién está o como que le van a coger, algo así, ¿no? Siempre es el temor. ¿Puedes mostrarme cuál es el tupper que te lanzaron? ¿Puedes mostrarme? Este, que normalmente es pesadito y tiene mantequilla, lo avistaron con fuerza y se abrió. ¿Y tenía mantequilla? Claro, sí. Estaba con el contenido de la mantequilla. ¿Y su lugar siempre es ese? Sí, no tenía, no había forma de que pasara eso. O sea, no era algo que esté como para caerse, no, porque es algo que ha salido así. ¿Y tú dónde estabas? ¿En el lado del comedor? Estaba aquí justamente para el, aquí, para apagar la luz, así, para apagar esta luz. Y de aquí ha venido el tupper. Entonces, obviamente lo primero que uno hace, revisa, no, pero ya me quedé parada por la sensación que tuve, ¿no? Entonces, como comentaba ya, yo lo único que hice, dije, cualquier alma o algo que no pertenezca a esa casa, restírese. Y empecé a rezar y me quedé, pero era la sensación que yo sentía como... Ahí se mete. Ahí se mete. Se esconde, repta. Repta. Mira ahí. Mira. Ahí se mete. Quiero que enfoques esta parte de aquí porque se ha sumado una presencia y esta presencia avanza bien rápido. Repta, se arrastra y lo que emite es un sonido así gutural. Es como similar a una bestia. Está como hablando muy enredado. No me gusta. No me gusta lo que escucho. Y lo que hay aquí, ¿no? Lo que lanza las cosas. Esta entidad oculta. Déjenme decirles también que las personas que habitan en esta casa también tienen habilidades psíquicas. También son de sentir, de percibir, de sentir, ya sea la presencia del papá que está en el otro plano, pero también las otras presencias. Imagínense que ustedes están parados y les cae un tupper o les cae un plato. Entonces, de alguna forma, también ellos están recibiendo, captando estas energías del otro plano. Claro, ya no son conscientes, pero sí tienen habilidades psíquicas porque no a todas nos lanzan un tupper, un plato o un vaso. No. Tienen habilidades psíquicas y ellos las van a ir descubriendo poco a poco porque aquí ellos, los que están aquí, que son entidades oscuras, entidades que no descansan, quieren hacer conexión con ellas y por eso las perturban sobre todo a la dueña de la casa, a la mamá. Están absorbiendo su energía, están alimentándose de su energía y la están debilitando por eso que ha tenido tantos infartos. Vamos a ir avanzando por todos los pasajes de esta casa. Es una casona, es una casona. Estamos en el distrito de Chorrillos y este distrito también tiene mucha historia. Tiene mucha historia. Vamos. Yo percibo que en la cocina han abierto un portal. Han hecho algún tipo de ritual, llámese magia negra. También hay posibilidad que los antiguos inquilinos hayan utilizado Ouija o hayan hecho algún rito de magia negra porque se siente a esta entidad oscura que se arrastra y justo es ahí. Justo es ahí, en esa parte donde están los condimentos, donde están las ollas. Todo esto, el comedor también. El olor, el olor es fuertísimo. Es un olor del bajo astral. Es un olor nauseabundo. Es un olor como ha podrido. Pero claro, no todos pueden percibir este olor. Ellas sí, las hijas, las familias, sí pueden percibir estos olores porque tienen estas habilidades psíquicas. Tal vez, los visitantes, la familia viene, ingresa, de repente no perciben estos olores. Aquí las plantas no duran. Aquí falta más vegetación, más plantitas, más flores. ¿Qué pasa con las plantas de la enca? Se mueren las plantitas. A mi mamá le gusta mucho ir a comprar sus plantillitas con mi hermano, al vivero, pero no duran las plantas. se queman totalmente las hojitas de la planta. Las flores también. Sí. Las flores se secan, no duran ni un día. Al segundo día ya están marchitas. Es la energía nefasta que está en la cocina, que es fuertísima y que el día de hoy vamos a ver de qué estamos hablando. Vamos a captar con la cámara Kinect, vamos a hacer conexión con estas entidades que no descansan a través del portal box. Vamos a registrar todo lo que pueda moverse en este lugar. Todo lo vamos a captar. Incluso un día estuve aquí en la cocina conversando con mi hija, conversando de la nada y había una botella, una botella de vidrio, de litro y estaba conversando con ella y pum, de la nada estalló. Ni siquiera se cayó, se reventó, estalló la botella. Nosotras nos quedamos mirando y no sabíamos qué hacer ni qué decir y ya un barril lo limpié todo como si nada pasara, pero ya eso se quedó. La carga energética de la cocina es muy fuerte, ¿verdad? Es muy fuerte. Es el sitio más frío que hay. El sitio más frío. Y acá también en el comedor les ha sucedido, les ha pasado algo aquí en este lugar, en el comedor, específicamente con relación a los olores. ¿Qué es lo que perciben aquí? Aquí en el comedor de un momento a otro pareció un olor fétido que ya no sabíamos qué hacer a tal grado de que mi hermana como en la casa tiene un dueño, mi hermana tuvo que hablar con la dueña de la casa porque pensamos que algo estaba ocurriendo en el segundo piso y que el olor se estaba filtrando porque era algo insoportable. Echáramos lo que echáramos y lo más curioso era que en todo el borde de aquí de la columna se pegaban las moscas. Ya no sabíamos qué hacer, cambiar de sitio los muebles, pero no había muchos insectos. Sí, y el olor era como te digo insoportable. Como putrefacto, como si algo se estuviera descomponiendo, horrible, horrible. Llamé a la dueña, pensábamos que algo de repente en el segundo piso se estaba manobrando, pudriendo y podría pasar porque era solamente en ese lugar y entonces todas las moscas se pegaban en el techo pero en esa parte de la columna. Hay una mujer acá. Hay una presencia de una mujer que tiene cabello corto, está con la boca abierta y está todo el tiempo llorando y arrastrándose. Estas entidades que están aquí son bien sufrientes, son bien negativas y vengativas también porque por la apariencia que tienen, por la energía que puedo percibir, es una energía muy fría, muy nefasta. esto que está aquí es bien fuerte, bien fuerte. Quiero que enfoques acá, Miguel Ángel. Este cuadro se ha movido porque yo lo he percibido cuando he ingresado. ¿Se mueve este cuadro? Sí, sí se ha movido porque ese cuadro cuando nosotros lo ponemos o lo pusimos vimos la manera de que esté recta, esté normal, pero sí se ha movido y lo arreglamos y después pasa el tiempo y volvemos y vuelve a estar medio inclinado. ¿De quién es este cuadro? Este cuadro de la casa. Se ha cargado este cuadro, se ha cargado, se ha impregnado de energía paranormal. Por eso es que se mueve. Yo he visto este movimiento cuando me estaba acercando. Quería comentar también que una de las cosas que me sorprendió bastante es que Soraya me mencionó una canción que se llama Felicidad. Me repetía la palabra, la palabra, una canción, Felicidad. Y es una canción que mi hermana siempre constantemente le estaba cantando a mi papá y que hasta la vez cuando ella la escucha se pone muy nostálgica y como todos sabemos que esa canción le cantaba ella a él, pues me sorprendió también bastante que ella lo mencionara. Le ha significado bastante a mi hermana también saber eso. Gracias, Soraya. Estamos utilizando las varillas de radiestesia y como ustedes pueden apreciar hay mucha energía aquí, mucha energía condensada, hay presencias. Miren cómo se cruzan las varillas. Acá hay entidades y se van a dejar ver a través de la cámara Kine. Estás aquí, puedes acercarte ¿Puedes acercarte? ¿Eres tú el que avienta las cosas aquí? ¿Por qué te arrastras? Es una entidad que se desplaza, que se arrastra por los pisos, se arrastra. ¿Puedes acercarte? ¿Qué? ¿Qué es lo que quieres de esta familia? Esta casa no te pertenece, tienes que irte. ¿Te gusta estar aquí, verdad? ¿Qué? ¿Quién más está contigo? ¿Pueden venir más? Dame la mano. Dame la mano. ¿Vives atormentado? ¿Te invocaron haciendo la ouija? ¿Quieres ayuda? ¿Quieres ayuda? Te voy a ayudar a cruzar. Este lugar no te pertenece. Estás molesto, ¿verdad? Te voy a ayudar. Esta entidad se desplaza por toda la cocina. Han podido apreciar que ha estado aquí todo el tiempo. Hemos utilizado las varillas de radiestesia, la cámara Kineb y se ha manifestado. Es un alma sufriente, es un hombre mayor. Y está aquí en la cocina. Muy aparte, hay una entidad nefasta, hay una entidad oscura, totalmente negra, que está por aquí por el lado de la cocina. También logramos captar esa presencia hace un momento. Pero esta entidad sufriente necesita ayuda. Ha tomado mi mano, se ha alimentado momentáneamente de mi energía. Está aquí, está aquí y hace un momento se dejó ver. Ahora se desplaza por toda la casa. Vamos a utilizar las varillas de radiestesia, a ver qué más logramos captar. Como pueden apreciar, las varillas se han abierto, señal de que está aquí con nosotros. es una energía que no me gusta para nada. Lo que quiere aquí está aquí. te voy a ayudar. ¿Pueden ver cómo mueven las varillas? Está aquí. Y las varillas están que se abren, miren cómo se están abriendo. pueden apreciar las varillas de radiestesia cómo se abren. Están canalizando toda la energía de esta entidad, esta entidad sufriente que está aquí, que perturba, que perturba a la familia. Está jalando las varillas. ¿Lo pueden ver? Así como lo veo yo, ¿ustedes lo pueden ver? todo está quedando registrado. Siento un peso en la espalda horrible. Si ustedes supieran lo que yo estoy sintiendo. Está jalándolas. Siento una energía muy fuerte aquí. sigue aquí entre nosotros y esta entidad es la que está lanzando los objetos a la familia. Esta presencia es la que lanza los tuppers, los platos. estamos hablando de una entidad sufriente, un ser fallecido, pero no pertenece a la familia. Sigue agarrando las varillas. Tiene bastante fuerza. Está aquí. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que necesitas? Tienes que partir, tienes que salir de esta casa. Está molesto. muy irritable es este espíritu. No vas a poder conmigo porque yo vengo en nombre de Dios. ¡Fuera de aquí! Sí, acá está. Yo lo veo. ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? Como pueden apreciar, este es un lugar favorito, la cocina. Te voy a ayudar a trascender Este lugar no te corresponde No luches conmigo Porque no vas a poder Yo vengo en nombre de Dios Mira como se lavaría Mira, mira, mira Te gusta molestar, ¿no? Te gusta Pero hoy vas a trascender Vas a ir al lugar que te corresponde Sí Vas a ir al lugar que te corresponde Sí Me dicen no Voy a orar por ti Voy a hacer un ritual Voy a cerrar todos los portales en esta casa Ya no vas a tener acceso Siento mucha energía aquí No quiere irse Dice que se va a ir conmigo ¿Quieres quedarte aquí? ¿Quién eres? ¿La mujer puede venir también? ¿La mujer puede venir también? La mujer ¿Por qué están aquí? ¿Quién nos llamó? ¿Quién nos invitó? Tienen que regresar del sitio donde vinieron No se van a quedar aquí Como pueden apreciar Esta entidad nefasta Este espíritu sufriente Que está aquí Y está en la lavadora Aquí Estuvo muy reacio Ahora está Portándose de otra manera Esta presencia así Es muy fuerte Vamos a seguir Viendo más Ambientes de la casa Vamos a iniciar La transcomunicación Con el otro plano Vamos a desplazarnos Por varios ambientes De la casa ¿Quieren hablar o no? Igual voy a hacer un ritual Igual voy a terminar Igual voy a llevarlos a la luz Igual se van a ir De esta casa Sí, igual ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Sé que estás aquí Te has manifestado De muchas formas Y te agradezco Y estoy justo En el asiento En la silla De Rubén Él está entre nosotros Todo el tiempo Ha estado aquí Protegiendo a su familia Vamos a cerrar Vamos a cerrar El portal Espera Espera Habló una mujer ¿Cuál es tu nombre? Olga 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 ¿Quién es Olga? Pero escucharon Dijo Olga Yo, dice ¿Qué haces aquí, Olga? Vamos a dar inicio Al ritual Para invocar A todos los ángeles Aquí presentes Entre nosotros Legiones del Arcángel Miguel Que acudirán A nuestro llamado Una vez más Para la bendición Para la limpieza Profunda De esta casa De este humilde hogar Vamos a invocar A los ángeles Para que desciendan Y para que nos asistan En la liberación De esta casa En el nombre del amor En el nombre de la paz En el nombre de la libertad Yo enciendo la vela Que atraerá A todos los ángeles Amado Arcángel Miguel Yo te invoco Ven a mí Una vez más Con tus legiones De ángeles azules Corta Y libera Toda apariencia Del mal Todo espectro Toda acechanza Del enemigo Toda energía Mal calificada Todo ser Del bajo astral Iñúra 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 Inyura 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 Se Inyura 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 Se A todos los ángeles aquí presentes, gracias por la manifestación de hoy y de todos mis días corto y libero toda apariencia del mal Amén 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 Yo soy Yo soy un círculo de luz Yo soy un círculo de luz Yo soy un círculo de luz Comando y poder Comando y poder Comando y poder Comando y poder Dios es poder Dios es poder Pudimos captar estas entidades a través de la cámara Kine muchas psicofonías que eran registradas pero sobre todo los testimonios de la familia Rivas hicimos contacto con el más allá con esta hermosa presencia de Rubén que se manifestó y nos contó todas las experiencias vividas con la familia realmente sorprendente todas las imágenes que logramos captar y todo esto para ustedes mis investigadores paranormales recuerden que si tienen alguna experiencia paranormal pueden ubicarnos al whatsapp más 51 990 14 10 16 cuéntanos tus casos sobre todo si tienes algún audio algún video alguna foto paranormal no dudes en llamarnos nos vemos el próximo viernes y recuerda siempre somos guerreros, somos luz, somos maestros namasté nos vemos en el próximo viernes